...a una marcha universitaria que promete ser más masiva que la anterior, mientras que el propio gobierno va a insistir con el veto a esa ley que tiene que ver con los dineros universitarios. Sí, financiamiento universitario. Nosotros queríamos hacer aquí un debate al aire entre Emiliano Giacobitti y el secretario de política universitaria del gobierno. Y la verdad que no puedo lograr que ambas partes se pongan de acuerdo para debatir al aire. Así que voy a escuchar a uno y a otro. En principio voy a escuchar a Emiliano Giacobitti, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Emiliano, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Te aclaro que yo no sabía que estaba la posibilidad de hacer un debate. Obviamente no tengo problema, como ustedes prefieran. A ver, me llamaron para salir en la radio y automáticamente dije que sí. Ok. ¿Me da su posición acerca de lo de hoy? La marcha de hoy es una instancia final de un reclamo que viene haciendo la comunidad universitaria en general, que arrancó a principio de año por la desactualización del presupuesto, que después de la masiva movilización de abril se logró que el gobierno aceptara el ajuste que estaba llevando adelante en los gastos de funcionamiento y los remediara, lo remediara en parte, pero lo necesario como para que sigan abiertas las universidades, pero incluso en ese momento se dijo siempre que los gastos de funcionamiento son el 10% del total del presupuesto universitario, que el otro 90% lo componen básicamente los salarios de los trabajadores de las universidades. Los profesores, los residentes, los investigadores, los trabajadores administrativos, más conocidos como no docentes, y en lo que va del año, en estos últimos nueve meses, han tenido una caída gigantesca del poder adquisitivo del salario, que en promedio ronda el 40% desde que arrancó el año hasta hoy, si contamos diciembre hasta hoy. Esto está provocando que muchos docentes tengan que o bajar la dedicación que tienen en la universidad para buscar otros trabajos, o directamente aceptar ofertas de universidades privadas que les ofrecen dos o tres veces más que el salario que cobran en la universidad, y que incluso ahora les llegan a pedir exclusividad en esas universidades, con lo cual se da un proceso de financiamiento por parte del Estado, y una búsqueda de las universidades privadas, de todos los talentos, todas las personas más formadas, que durante años y años se formaron en las universidades públicas. Para que te des una idea, hoy el 80% de los docentes en la universidad, que son categorías simples y semis, cobran por abajo de los 400 mil pesos. Y un docente con la dedicación máxima, con dedicación exclusiva, sin antigüedad, arranca en los 825 mil pesos, que está por debajo de lo que es la canasta básica de pobreza en la Universidad de Buenos Aires para mantener a la familia. Emiliano, el gobierno dice todo lo contrario. Federico Sturzenegger, por ejemplo, escribió, para los que mañana estén reflexionando sobre la educación, el aumento salarial en la administración pública general en el año, y hasta octubre llegó al 68.2%. El de los docentes universitarios al 81.4%. Bueno, eso es, dice adicionalmente, una mentira. Y el gobierno suele difundir datos así como los que decían que la inflación se iba a ir al 15.000%, que las jubilaciones vuelan en dólares. Si querés, podemos compararlo mes por mes. Entonces, lo que debe estar haciendo Sturzenegger, o en la cuenta que a mí me da, porque yo también leí ese tuit, debe estar contando parte de la política salarial del año anterior, que se pagó este año. Pero en la última reunión paritaria que fue a cuarto intermedio... Bueno, se pagó este año porque el gobierno anterior no lo pagó. No, no, no. Hay veces que, vos acordás, la paritaria se va pagando en cuotas en los años siguientes, ¿sí? Mira, la discusión de Sturzenegger se salda en la última reunión paritaria. En la última reunión paritaria, el gobierno nacional, que terminó en un cuarto intermedio, el gobierno nacional reconoció que los salarios de los empleados universitarios estaban un 50% abajo de la inflación y estaban incluso de casi un 20% por debajo del resto de los empleados públicos. Por eso les ofreció un bono, una paritaria adicional por encima de la de los empleados públicos. Entonces, se está contradiciendo Sturzenegger con el Ministerio de Educación, con lo que le ofrece a los docentes. En el gobierno, lo que están convencidos, lo que creen es que esta es una marcha política y una marcha contra el gobierno. Mira, que eso no una marcha política, yo creo que todas las movilizaciones son políticas, no es una marcha partidaria, es una movilización que se convoca desde los sectores universitarios, lo que también es cierto, que en el país tenés más de 2 millones de universitarios. Eso hace que a lo largo y a lo ancho del país, hoy vas a tener movilizaciones, porque la idea es que cada cual se movilice en el lugar donde hay una ciudad universitaria, salvo por ahí algunas universidades que están cerca de la ciudad, que vienen a la ciudad, para hacer esta manifestación. Y es algo que vos lo viste en la manifestación pasada. La manifestación pasada, nadie puede decir que no fue política, pero no fue una manifestación partidaria. ¿Por qué? Porque vos veías jóvenes, en su mayoría, también tenías lugar para personas mayores, gente que iba a la universidad, gente que ya fue a la universidad, y gente que nunca fue a la universidad, pero sabe que necesita de la universidad para poder tener una vida mejor, para poder tener médicos de calidad, para poder tener los servicios básicos de calidad, que es básicamente, y con un marco ideológico amplísimo. Vos en esa marcha te encontrabas gente que votó a favor de Milley, con gente que votó en contra de Milley. Y está bien, porque puede haber un montón de gente que haya votado a Milley, pero dice, mirá, yo quiero que transformes el Estado, pero las cosas que el Estado, medidas que funcionan bien, no quiero. Lo que pasa es que hay algunos que convocan, como Cristina Fernández de Kirchner, que lo único que quieren es que caiga el gobierno, ¿no? Y aprovechan y se cuelgan de estas marchas para que el gobierno caiga, se debilite. Mirá, yo prefiero... A ver, el gobierno tiene la posibilidad, o durante todo el año, tuvo la posibilidad de resolver este conflicto. Durante muchísimas veces se planteó lo que estaba pasando con los docentes universitarios. A mí lo que me preocupa es que la sociedad hoy está empezando a perder... Primero, una de las pocas cosas que se puede decir que el gobierno brinda como servicio de calidad por los impuestos que pagamos todos, ¿sí? Digamos, son pocas las cosas que el gobierno brinda donde vos tenés gente que la elige porque es la mejor y que la elige el que viene de una familia que no podría pagar la oferta privada de algo. Y en las aulas deja de valer el código postal donde lo asiste y empieza a tener valor el mérito y el esfuerzo de cada uno. Eso me parece que es orgullo del sistema público de universidades, es estratégico para la Argentina. No hay un solo economista en el mundo que no diga que invertir en educación es una buena inversión. Si nos guiamos por los resultados que tienen las universidades argentinas y por lo que se invierte en dólares por alumno, estamos muy por debajo en cuanto a la inversión de universidades comparables en los rankings como la Universidad de San Pablo o la Universidad de México que una tiene 8 veces más de inversión en dólares por alumno y la otra 15 y estamos dentro de las 100 mejores universidades del mundo de ranking de 16.000 universidades. Eso no hay duda, la UBA tiene un prestigio y una comunicación en el mundo fundamental. Bueno, pero no, y si de eso no hay duda. ¿Por qué hay duda? Y si de eso no hay duda. Y todos sabemos que las universidades privadas se están llevando a los docentes pagándole el doble o el triple de lo que cobran en la universidad. ¿Por qué no tomamos cartas en el asunto? ¿Por qué le das una actualización peor a un profesor universitario que ya venía castigado y que no tiene la prioridad que tiene que tener en cuanto a la administración del Estado que a un empleado del Ministerio de Educación o de cualquier otro lugar del Estado? Emiliano, le agradezco infinitamente. Gracias. Gracias a ustedes y quedo a disposición. Y le pido a la sociedad que hoy venga al Congreso que la movilización va a ser, ojalá sea como la anterior, que fue masiva, que fue de todos los sectores. Y por supuesto, tranquila y en paz. Gracias, Emiliano Giacobitti, el vicerrector de la U.